Por aplastante mayoría, Irlanda le dice, sí, quiero al matrimonio homosexual. Se convierte así en el primer país en aprobar en referéndum las bodas entre personas del mismo sexo. Una bofetada a la históricamente poderosísima Iglesia Católica. Junto con grupos conservadores hizo campaña por el no argumentando que destruiría la familia. Pero los irlandeses dieron la espalda a este llamado. De este modo, Irlanda se une a los 18 países del mundo, entre ellos España, Uruguay, Argentina y Brasil, donde el matrimonio homosexual ya es legal.